¡Hola chiquitos! Hoy llegamos por sorpresa a este lugar súper especial. Detrás de estas puertas hay un mundo mágico y estoy a punto de entrar. ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñame! Y ya estamos dentro. ¿Conocen este hermoso lugar? ¿Conocen a este personaje? ¿Qué? ¡Yo! ¡No! ¡Ni yo! ¡Ni yo tampoco! Ya sé, es una escultura de un youtuber importante. Pues no Dani, no es ni un youtuber, ni es influencer, ni es tiktoker, pero es alguien muy conocido. Por fin, ¿de quién se trata? Porque estoy muy impaciente. Pues, él mismo se va a presentar. ¡Miren para allá! Si es que ya soy tu amigo, por siempre lo seré. Todas mis ilusiones a ti te las diré. Ya ves, yo soy tu amigo, puedes confiar en mí, todas tus inquietudes, tu modo de sentir. Toki es una simpática marioneta que nació en la década del 70 y que conquistó a varias generaciones de niñas y de niños cubanos con sus ocurrentes aventuras. Pequeño amigo, que trinas así, pequeñito ruiseñor. Inquieto amigo, que vuelas y estás entonando una canción. Y si tu canto es alegre, di más, y si es que escuchas mi voz, dime si sueñas cantando tal vez, sientes tristeza y dolor. Este popular personaje cubano-ecuatoriano fue creado por la cubana Ana María Salas, quien empleó parte de su propio pelo para confeccionarlo y le puso su propia voz. En sus viajes, Toki era transportado a diferentes lugares y épocas por una mariposita que siempre lo acompañaba. ¡Qué interesante! Me gustaría haberlo conocido. Toki es un gran jefe guerrero y Ki que tiene una lanza de obsidiana. Entonces Toki significa un gran jefe guerrero de la lanza de obsidiana. Entonces, ¿cómo se llama el personaje? Toki. Y por ahí un sabio dijo, ¡Ki tú al revés! ¡Ki tú a las capitales del Ecuador! Y dije, sí, totalmente, ahí queda. Y ahí se quedó Toki. Toki nace en Ecuador, porque ya te dije, me tocó vivir allá. ¡Ay, Platero! Deja de hacer reclamos a estas horas y camina, que ya mismo va a empezar el aguacero. Toki eres tú, soy yo. Es él, él, él. Tú eres tú. Toki es el niño que todos llevamos dentro y que nunca debemos dejar que desaparezca. Aquel que quiere saberlo todo. Todos los días aprender algo. Ser honesto. Ser solidario. Ser capaz de entregar. Como dice la canción de Toki, aprende a darte todo y aprende a recibir y nunca más estará solo. En verdad es un lugar mágico. Parece como si estuviese en un mundo de hadas y duendes. A veces soy una liebre de asustada prontitud. A veces soy la quietud desmedida del orfebre. A veces soy el pesebre dormido en la soledad. A veces soy dualidad de un extraño movimiento. Duende que camina lento a toda velocidad. A veces soy arroyuelo, que en el cauce se desborda. Otras veces soy la sorda letanía del anzuelo. A veces soy el desvelo, que mira el barco flotante. Otras veces, pez distante, con temor en la embestida. Como si tras la mordida se presagiera el desplante. Un árbol a veces soy de regia musculatura. Y la noche se tortura cuando mis hojas no doy. A veces no sé si voy por un camino imperfecto. A veces soy trazo recto y otras tantas soy recodo. A veces descubro el modo de hipnotizar el trayecto. Lo que me gustó más del lugar fue ver a Toki. La parte más que me gustó fue el estanque con los peces, donde estaban el poni, los gallos. Los árboles, las cosas lindas que hay. Toki es un títere. Un muñeco que se inventó hace muchos años. Un títere que creó la dueña de esta casa. Me gustó mucho porque ya casi en el televisor no hay ningún programa para niños. Bien pensado. Si tuvieras una casona como esta, ¿qué animalitos cuidarías? Muchos gatos y perros aquí para que casi ningún gato y perro esté callejero. Y te digo que si puedo tener más animales, cuidaría algunos pececitos. Algunas gallinas, un poni como el que hay aquí y tres patitos. Ese es un verdadero hombre. Perros, gatos, tortugas, renaguajos, conejos, peces, caballos, gallinas. Tú no has visto nada. Si es que ya soy tu amigo, por siempre lo seré. Y con este nuevo amigo, Diminutos se despide. Desde este lugar encantado que con magia te recibe. Y si lo has pasado bien, no te olvides de volver. Que la magia del verano nos hará siempre crecer. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde estaban el poni, los gallos. Serán las gallinas. Nos hará siempre crecer. ¡Chao! Yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, que me dice qué calor. Qué calor, qué calor tengo, qué guapa soy y qué tipo tengo. Toma que toma, 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 que tomo, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!